Si estás pensando en iniciar tu práctica o tu estudio en guitarra, pues estoy segura que este video te va a ayudar un montón. Ahora, si ya tocas un poco, de seguro también te van a servir estos tips para tenerlos en cuenta y mejorar esos momentos de estudio y de práctica con tu instrumento. Lo primero que quiero recomendarte es sentirte muy cómodo o cómoda cuando estés estudiando. Por supuesto, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que estés en una silla cómoda en la cual no tengas brazos, ¿sí? La silla no tenga brazos, así vas a poder mover tu guitarra sin golpearla y pues tú también vas a estar muy cómoda. Ahora, lo otro que te quiero recomendar es que la guitarra no debe ir muy arriba o muy abajo. En el caso de las mujeres, pues también es muy personal, ¿no? Como tú te ubiques en relación y como te sientas con el instrumento. Pero es importante que esté a una buena altura. Si está muy abajo, pues no va a ser tan bueno y de la misma forma, si está muy arriba, te vas a sentir incómodo. La guitarra debe estar de esta manera. No así, a menos de que la posición de las piernas cambie, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, vas a encontrar muchos guitarristas clásicos que prefieren tocar con la guitarra entre las piernas y buscan la manera de que esta sea la forma de tener el instrumento. Esto no está mal, pero como te digo, es muy personal, así que en mi caso me siento muy cómoda de esta manera. Ya resuelto el tema postural, te voy a compartir algunos ejercicios, tanto de mano derecha y mano izquierda, que te van a ayudar a tener un orden en tu práctica. Como ya les he contado en ocasiones anteriores, en algunos videos, he tenido la gran oportunidad de contar con unos maestros en guitarra que me han dejado pequeñas semillas, pequeños ejercicios que han ayudado a mi práctica y a mi proceso de formación. De esta manera, quiero dar entonces un poquito como la autoría de estos ejercicios. No todos, algunos son míos, algunos pueden ser de ustedes, porque esta parte técnica en el instrumento es de mucha creatividad también. Pero voy a compartirles hoy dos ejercicios, uno tomado del maestro Javes Cañón y otro tomado de la maestra María Cristina Rivera. Vamos a empezar con este que es de la mano derecha, es del maestro Javes Cañón. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Vamos a empezar a utilizar la mano derecha nominando los dedos como pulgar, índice, medio, anular. Listo. El orden es seis, pensando en que las cuerdas al aire, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. El orden es seis, cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, tres, dos, uno, dos, tres, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis. De manera seguida sería... De manera seguida sería... Yo te recomiendo hacerlos primero al aire, de manera lenta, es decir, despacio. Cuando ya lo domines, puedes empezar a aumentar la velocidad. También puedes jugar con pequeños círculos armónicos muy bonitos, como por ejemplo, mi menor, sol mayor, la menor y si siete. Ahora te voy a compartir una secuencia con la mano izquierda que puedes trabajar en la mano derecha con índice y medio en todas las cuerdas o puedes también utilizar el pulgar en sexta, quinta y cuarta. Se puede hacer de las dos maneras. La secuencia es la siguiente, cero, entendiendo que cero es la cuerda al aire, uno, cuatro, dos, tres. Entendiendo que numeramos los deditos de la mano izquierda que corresponden también al número del traste. Cero al aire, uno, cuatro, dos, tres. Puedes empezar por cuatro sonidos por nota. Es decir, vas alternando, siempre alternando en la mano derecha con índice y medio, no debes repetir dedo. Puedes empezar cuatro veces, sería... Segunda cuerda, cero, uno, cuatro, dos, tres. Si ya lo dominas, puedes ir aumentando la velocidad. Cuando llegues acá a la primera cuerda nuevamente, vas a disminuir una vez por nota. Es decir, lo habíamos hecho cuatro veces por sonido, ahora tres veces. Recuerda que estamos trabajando índice y medio, siempre alternando. Seguida. Ahora ya dos veces. Recuerda. Recuerda que la mano derecha nunca repite dedo. Y última vez, ya una vez por sonido. Como siempre, te recomiendo primero hacerlos de manera lenta, es decir, despacio, y luego la velocidad va llegando con el tiempo. Y así sucesivamente por todas las cuerdas. El último ejercicio que te quiero compartir, el que les comentaba que me lo había heredado, enseñado la maestra María Cristina Riveros, es un ejercicio que nos ayuda a tomar conciencia de cuáles son las cuerdas que vamos a tocar en la mano derecha. En esta oportunidad no vamos a tocar la primera cuerda ni la sexta. Va a sonar de esta manera. Siempre va a ir el pulgar en la quinta, índice en la cuarta, medio en la tercera y anular en la segunda, con este movimiento. Nos ayuda a desplazar un poco la mano y acostumbrarnos a entender un poco o a familiarizarnos con las diferentes posiciones en la guitarra. Así que espero que estos ejercicios sean de mucha utilidad para ti y que te animes, por supuesto, a inscribirte en nuestros cursos de Compensar. Anímate y nos veremos en clase.